Ok, voy a guardarlo cuando sea que empiece el diálogo. Capítulo 7 y 9. Jamás tuve una chance. El sea que empiece el diálogo voy a guardar, y ese nombre no me inspira mucha seguridad realmente. Un mes después. Un mes después. What a hell. Ok. De primeras. Si ese mes después significa que lo sabe pero posiblemente no ha hecho nada aún. No sé. Y ya tiene... Wait, wait, wait. Wait, ya tiene el peinado de... Ok, tengo que ir a donde sea que empiece el diálogo, porque ya tiene el peinado y todo eso. Creo que es para que sea que empiece el diálogo ahora, perdón. Después de otro mes que ha tenido la distopía del abismo de 2020, la marcha continuó a su promesión de social media y no ha sido interrumpida. La última semana hiciste un salto de rana sobre Katy Perry. Hoy... Has... Has... Simplemente... Te has realizado pasando a Medisirus. Ambas cuentas han tomado... Más de siete años he alcanzado sus marcas. Mientras que la tuya tomó solo tres meses para poder pasarlos. Y ahora han renombrado a la isla nueva Winzy By. La mujer que ha eclipsado, Miley, ha sido... En plan... Ha sido de hablar muy externamente, de manera crítica respecto a los reforzamientos de ley entre sus plataformas. Pero tan lejos como estar consciente, jamás ha terminado personalmente la vida de un oficial. O ha dado una orden de ejecutar a un entero percinto, prácticamente. Eh... Son los pequeños toques como esos lo que hace la diferencia cuando se viene a... El... Arañar, escalar... Tu camino de encima. Si... Viene a... Cometidos. ¿Qué es? Han estado piando mucho estos capullos y utilizándose últimamente. Y rankeándolos... Sus servicios. Eh... Rankeándolos que ha servido... Para... Anotarlos. Si ahora si tiene... El aspecto... Completo que... Aparece en el tel y demás. Y decidiendo contra tu imperio... Con tu distintivo... Toque personal... Ah si, ahora su piano está bien otra vez. La vida aquí en la isla se ha servido... Después de un rucoso inicio... En los 10 años de la evacuación. Después de dos cuantas maniobras políticas... Has traído su habilidad... A tu roba a la colonia de verano. Pero la misma no puede ser dicho... Por el resto de la nación. A este punto... Mucha parte del mundo también. Oh... Estados Unidos se están convirtiendo... Incrementablemente fracturados... A muchas localidades... De insurrecciones... Y empezando... Y empezando... Un gran número de situaciones políticas... A través de la nación... Que han caído... Siete diseños de América... A lo cual... Son... Ahora presentadas como... No politizadas... Militarizadas... De... Militarizan... Zonas... Contraladas por territorio... Yubilite... Además... Se han hecho más grandes... Ringtree... Ha categorizado estas partes... En el mapa... Como... Estados... Yubilites... Eso es... Los enteros... Estados... En Estados Unidos... Donde la mayoría... De las asociaciones policías... Han sido... Comanderadas... Los números de los... Estados... Que han calificado... Para hacer a todo el mundo del gobierno... Extremadamente nervioso... Nervioso... Se siente como para empezar a escuchar... Ciertas demandas... Que he estado haciendo... Por semanas... En ciertas días... Hostilidades en el país... Han finalmente empezado a relajarse... Es por las negociaciones... Que... Has completado... Los cuales han resultado... En... Acuerdos... Entre el... Movimiento... Yubilite... Y los Estados Unidos... El gobierno de Estados Unidos... Los... Pactos... Generaron... Desconocimiento... Formal... En la isla de... Nantucket... Como una región soberana... Totalmente independiente... De los Estados Unidos... Lo cual ahora es llamada... Nueva Municipal... La Tierra Central... Está de acuerdo... En... Mantener el poder corriendo... Y... Todos los... Blockades navales... Llenos... Así puede continuar... Suplementando la isla... Cuando necesitan recursos... En cambio de ello... ¿Has hecho los acuerdos... De un pacto de no agresión... Por Estados Unidos... Y una... Públicamente llamada... Selección... De naciones... De austeridades... De tus... Militares... Jubilite... No más... Capturando las situaciones policías... Y no más... Expandiendo... El territorio... Jubilite... Por ahora... Tu movimiento... Ha... Salido de la fábrica... De políticas rurales... También... Estas naciones han empezado a mostrar... Señales de inestabilidad... Como... La insurrección... Dominada... De caras de payaso... Pintadas... Han... Tomado... Enormes cantidades... De tamaño... Por el mundo... Tanto... Como la volatilidad... Se han mantenido... Estados Unidos... Dado a tus... Pactos... Solo he estado... Tomando algo de vapor... En otras naciones... Han empezado a perder rastro... Que está pasando... Donde... Dado que... Hay mucho que observar... Al mismo tiempo... Y has tenido tus manos... Bastante llenas... Con... Labores domésticas... Pero... Lo que no ha pasado... Sin notar... Es que... Tu fenómeno cultural... Se ha convertido... En... En un fenómeno... Tan corto de tiempo... Buenas celebridades... Han exteriormente... Se han identificado... Como Jubilize... Ahora... Sintiéndose... En... En bodo... En lo que es... Por la fuerza política... Del movimiento... Y... Empezado con... Statements... Muy... De moda... Respecto a convertirse... En payasos... En seriedad... Por el espíritu de rebelión... De este manifesto... La mayoría de estos payasos... Pueden dificilmente importar... Respecto a... Eh... Para la mayoría de estos payasos... Apenas te importan... Estás alargada... Si... No... Estás alargada... Por decirlo menos... Eh... Donde sea que... Hayas... Eh... No hayas expandido... Que... Has oído que... Posmarum mismo... Has saltado... En tu tienda... Inclusive... Tuvos una... Cara de payaso... Pintada con tattoos... Marcada con tu... Con su... Con su nueva... Fundada dedicación... Por tu causa... No tienes idea si... Encontró... Diddy Frog... Que... Es una gran fan... De... Lo que... Lo que hace... Pero creo que me irías... De vergüenza... Si es que lo dijera... Entonces te preguntas si... Abby... Le envió un mensaje... Sneaky... Dentro de tu espalda... Para... A hacer... Que se involucren esto... Eh... Le... Eh... Eh... En plan... Irías... A contar ella... Si es que lo... Si es que lo hubiese hecho... Cuando voy a empezar el diálogo... Que solo quería leer hasta donde empieza el diálogo... Y... Me estoy leyendo medio... Capítulo 7... Ok... De verdad... Cuando empiece el diálogo... Voy a... Parar... Porque esto me está poniendo muy intenso... Para detenerse... Simplemente en cualquier punto... Hablando de ello... Parece que Abby se va a ser ayudado... Para hacer su nueva fundada celebridad... Influencia de celebridad... Para escalar... Más... En la escala... De sus propios fakes... Ahora está en contacto... Con... Su líder... Nam... Namju... El cual es parecer... Incapaz de ir... Más de 15 minutos... Y mencionar... Y cuando empezaste... A tener viento... De la... Decidido... Movimiento... Familiar... Alcanzando... Un... Vapor... En... En... Si... En Sur Corea... Con todo el mundo... Los... Siete favoritos... De todo el mundo... En ello... Naturalmente... Acumiste que... Abby usaría... Lo suyo... Para convertirlos a la causa... Y... Pero... Para tu sorpresa... Abby... No tiene... Muchas... Fuerzas armadas... En lo más mínimo... Resulta que... Ya tienes... Más en común... De lo que pensabas... Ya que ya tiene más en común... De lo que pensabas... Aparentemente... La banda de chicos... Estaba curiosa... Reflectada como... En América... Y como realmente estaba... Y hoy estaba más que feliz respecto a... Llevarlos a través de ello... Y caminarlos... Por la situación... Y es amiga de Namjoon... Y después de... Muchos extensivos... Directos respecto a justicia... Y los peligros del capitalismo... Desde que los chicos... Están inspirados... En empezar una revolución... En sus propios términos... De acuerdo a lo que has oído... Respecto a las justicias... Ya... Te han arreglado para... Tomar su entero... Estudio y entretenimiento... Completamente... El... Sacando... A su... Pervidominio... Y son nuevas posiciones en... El mantenimiento político... Que están... Llevando a la gente... De su propia nación... Para... El... Pararse... Hacer ruido... Para un positivo... Cambio social... Parece... Haber... Tenido... Un... No ordinario... Principalizado... Aversión... De... Matar... Lo cual te deja un poco pesimista respecto a la deficiencia... Última de sus métodos... Pero lo dejas jugar... El juego que quieran por ahora... Perfecto... Parece que... El movimiento global... Está fomentando... Un despertar... En el levantamiento jubil... En el levantamiento jubil... En el levantamiento jubil... Como... El sur de... Corea... Movimientos paralelos... Se han juntado... En todo el mundo... Una de esas insurrecciones... Están siendo... Eh... Se están... Moviendo espiritualmente... En tu nombre... Mientras que algunas... No tienen duda... Del único producto... De las... Condiciones políticas... De esas particulares... Regiones... Pero... Cual sea... Banners que vuelen... La gente del mundo... Está levantando... A un ritmo... Mientras tanto... Finalmente... Un momento... Para otro... Otra... Dejar la información formal... Ha sido un mes completos... Desde la última... Y este... Llegado control... De las... Avanzados... Francis... A la... Levantante estrella de tu organización... Yoko Line... Ok... De acuerdo... De todas maneras... Por el lío de... Año Nuevo y demás... También va a haber el lío... Para grabar la semana que viene... Así que voy a grabar una vez... El... Capítulo... 7... ¿Es este creo? Sí... 7... Y va a ser la única... Excepción... O sea... Si es que puedo grabar la semana que viene... Igual voy a grabar el 8... Posiblemente... Siendo... La única excepción... La única semana por grabar los capítulos continuos... Simplemente me entro mucho para dejarlo... Así... Nomás... ¿Por qué D-Close esta más adelante... Que Yokuran incluso? Nada... Es... El payaso que no me acuerdo como se llama... Puede que me haya o no inspirado... Para ser... El hecho que... El primer boceto de mi payaso... Que yo siempre esté con esa sonrisa... Después lo cambié realmente creo... Pero no he estado... No he estado... Para un debriefing de ese entonces... Porque no querías hacer el hábito... De esos... Meetings... Muchos pensamientos de terceros... Muchos micromanejos de cosas... Que no... Te podían importar... Y has estado... Muy ocupada... Con las cosas más altas de diplomacia... De todas maneras... ¿No me permitiste... El... Mantener... El desarrollo de esos proyectos... A su propio ritmo... Para mantener un ojo... Cercan a ella... Ok... Si ya está manejando... De manera lista... ¿No? Está enfrentando directamente... Con ella entonces... Y eso como que... Ha hecho la mayoría... De... Ese slack... El... Roster de... Ring 3... Parece haberse expandido... Dramaticalmente... Bajo la administración de Jokulein... Muchos de las nuevas caras de payaso aquí... Pero eso no es muy sorprendente... Si es que una cosa que has aprendido... Es no estar sorprendida... Es el... No lento... Crecimiento de tus payasos... Más payasos de los cuales... Posiblemente... Podrías... Haber sabido que hacer... Si... Es un placer... El verte hacer una aparición... En estos cordeles... Ha sido... Mucho desde que he tenido el honor... De estar en tu experiencia... Y... Puede que haya dicho... Que la diplomacia funciona... Eh... El trabajo diplomático... Que has estado haciendo... Ha sido remanjable... Si... Gracias... Pero realmente no deberías de... Preferirte a mí... Como a Superman... Eh... No deberías de... Preferirte a mí... Como Superman... A Honkifax... Pero antes dijiste que no querías que... O como sea... Oh si... Ah... Lo siento mucho... No es libre la lengua... No me ha pasado otra vez... Ahora juego... Y harta adentro... Pero aunque empecemos con el... Briefing... Mis avanzadas divisiones de Praxis... Han estado haciendo... Un increíble... Un increíble estrés... Últimamente... No, no tengo una afuera... Podría... Es... Necesitar algo de ahí... De fresco... Solo... Sígueme y dime... Lo que tengas que decir... Primero... Podría decir... Si es que... Ha sucedido... Mmm... Es como les pareció... Que fui condescendiente... De escribir... Los temas de práxis avanzados... De esta autora... ¿Es solo por dispósitos... De la completa elaboración... De ellos... Según audiencia mayor? Como... Esta galería... De rogues aquí... ¿Quién podría... Saber... Que tan... Bien... Leen... Esos... Shocker Fox... Respecto a... La teoría de Jubilite... Tengo razón... Un niño por supuesto... Todos son amigos aquí... Y... Nos gusta bromear por ahí... En plan... Bromear por supuesto... Todos son niños aquí... Eh... Nos gusta bromear por aquí... Eh... ¿Qué es? ¿Qué es? Eso es lo que es cuando... Respecto a ese movimiento... ¿No? ¿Qué es? Mantener... Las cosas... Livianas y con humor... Mientras que otras ideologías... Son tan... Estufi... Importante... Y por ser apropi... No eso... Jajaja... No nosotros... Correcto... Querías que... Que siguen... Todo... Y... Ah... Estoy explicando... Tiendo... Eh... Puede que simplemente... Lo hagas por el hecho de proveer... Una presentación... Bien formada... Si... Entonces he dicho... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Una más... Rango de élite... En el movimiento Jubilite... Que... Ya está introducido con estas enseñanzas... Es... Aún siendo mantenido de las masas... Y... Tu discreción... Por supuesto... Así... Como no alertar... A nuestros... Eh... Por tu discreción... Por supuesto... Dando como no alertar... A nuestros... Blancos... Para los métodos... Muy abiertamente... Pero... Van a venir... Eh... Van a... Llegar un tiempo... En el cual estas ideas... Vayan a... Eh... Eh... Van a llenar... El movimiento Jubilite... Global... Para maximizar su efecto... Pronto... Os voy a imaginar... Cuando... Todo esto es evidentemente... Claro... Para... El mundo... Que no hay una vuelta atrás... Y pueda... El... Mostrar el trabajo más reciente que ha hecho... Asegurando la soberanía... De New Municipal... Puesto a los otros... Más cerca... En el momento que nunca... Entonces... ¿Qué es lo que estamos haciendo? El núcleo de las principalidades es bastante simple... Descansa la premisa... De que... El orden de destruir los sistemas malvados... Y sobrecoger el poder... No hay tácticas... De otra forma... Que debería estar fuera de la mesa... Todo el mundo... Los... Todo lo que los bastardos sean capaces de hacer para avanzar sus metas... Son los capaces de hacerlo también... Y debemos... Así que... Así que... Si es que... El rico y poderoso... Uno de sus... Estagaín... Sus... Gancias de dinero... Estagaín... Para fortalecerse a sí mismos... En su posición de la supremacía... Entonces... Si es que... Vamos... Eh... También vamos a acumular similares... Cantidades de... Gancias... Igual tenemos gracias a tu... Brilleza... Eso quiere decir que no es meramente una buena idea... Usar... Esas... Palancas... Para atacar... Su poder... Y es así que estamos... Obligados a usarlas... Es... El hecho de que es la única manera de vencerlos... El ser más... Tener prácticas más honorables... Que podrían ceder ventajas... Para ellos... Que sean... Contraproductivas... Contraproducentes para nosotros... Y que... No sé qué juego... Y así... No merecen... Ellos... Espera... Me estoy confundiendo un poco... ¿Qué es lo que están haciendo? Y entonces... Tan... Empoderados... Como... Su... Alteza... Nuestra... Supreme... Honkyfex... Hace... Un mes... Fui con los trabajos de... Varios... Canales... De los... Rubi... De los jubilees... Con más fuentes... Que puede encontrar... Sin mencionar... Los que tienen... Menos escrúpulos... Respecto a... Tres humanos... Sucios... Buenas personas... Seriamente... Mmm... Una asociación... De deber... De particularmente... Salty Payasos... Que... Tiene que ser la diferencia... Más grande posible... Como yo... Tiene que ser la diferencia... Tiene que ser la diferencia... Tiene que ser la diferencia... Entonces... Déjame... Empezar... Con un ejemplo... De... Cómo uno... Podría usar esas palancas... Eh... Es tan... Bien sabido... Entre los... Ecolons... De nuestra organización... Que... La secretaria... ApplePay... Misma... Puso en el blanco... Sus propios... Padres... En una... Implementación... Inicial... De Francis... Pero... El éxito... De ese aproximamiento... En el que... Un fenomenal instrumental... En empezar el movimiento... Cayó... Corto... Dentro de la rícita... Se las han ayudado... Para asegurar... La mayoría... De sus bienes... De las cartas financieras existen... Bueno... Una de las más directas prácticas... Según... Su... Supreme Home Effects... Es el aplicar... Los assets... Directamente... Contra las sistemas adquisiciones... Una... Relativa... Pequeña... Firma... Financiera... Maneja tu dinero... Y una vez tengas... Billones de dólares... En el banco... La pregunta se convierte en... No puedes... Directamente... Comprar a ciertas... Compañías... Tomas el control de ellos... Y entonces... Empezar a manipularlos... En tu ventaja... ¿Por qué no? Billonarios y... Corporaciones... En todo el mundo... Hace meses... Todo el tiempo... Comprar la competición... O comprar pequeños inconvenientes... De compañías... Simplemente para... El destruirlos... O sacarlos del juego... O absorber pequeñas compañías... En más grandes... Después de... Retroalimentarlos... Para su nuevo propósito... Esto puede funcionar... Y... Podemos tener éxito... Con... El aproximamiento... En unos cuantos casos... El problema es que... Es un poco lento... Y... Envuelve... Muchas operaciones... Con los... Los bordes legales... Si un complejo sistema... En orden de... Infligir daño... En el sistema... Hay... Muchas maneras... Más rápidas... Y eso es donde... Las cosas se ponen más divertidas... Si no comenten todo esto... Acá es donde me empieza a confundir... Respecto a que estoy entendiendo... Y que no... Es... Mucho... Lío... Político... Monetario... Legal... No sé... Me estoy mezclando un poco... Pero estoy entendiendo la idea general... No puedo decir que estoy entendiendo al 100%... Por la idea general... Al menos... Si la estoy entendiendo... Como está... Supreme HonkyFex... Correctamente... Mencionado... ¿Por qué no... Ir a... Expensas... Y molestándose... En comprar una compañía? Donde podemos simplemente... Comprometernos... Que muchas de las personas... Que ya la están... Corriendo... Hay... Maneras mucho más rápidas... Y eso... Es mucho más rápido... Y eso corta... A través de muchas cintas rojas... Mucha gente trabajando... En estas firmas financieras... Son... Muchos nerds en espina que... Mientras que usan... Handling... O sea... Hacerlo a mano o algo así... Una cantidad de dinero... De los cuales estamos hablando... No están acostumbrados a... De hecho ser pagados... Esa cantidad... Los hace... Altamente susceptibles... A... Ser sobornados... Mientras que... El hecho que no tengan espina... No hace susceptibles... A los actos de intimidación... Y coerción... Y si... Te topas con... Algunos tíos... Que... Tienen miedo a la ley... Eso es para lo cual... La salida de paquetes es... Bueno... Solo... Muy de muchos millones... Enfrente... De esos... Esvariciosos cobardes... Junto con... Algunos... Algunos... Planos... Algunos... Tickets... Que había en alguna parte de Sudamérica... Solo unas más identidades... Papeles identidades... Lo que sea que tome... Entonces... Tienes a alguien que... Definitivamente... Es muy cooperativo... En ayudarte a mover... Unos cuantos millones de assets... Por ahí... Pero a veces... Inclusive eso... No es suficiente para los resultados... A veces... Tienes... Un par de realmente duros... Clientes... Que han... Sido... Que han estado... Escapando... Y realmente... Han bloqueado todo... Tanto como... Por ejemplo... Como los padres de la Secretaria... Con dificidades... Blancos como ellos... Debemos hacer las tácticas... De último recurso... Que pueden ayudarnos a mover las cosas... Si... Pienso a lo que me refería... Creo que sí... Pero... Es lo que me temía... Esa... No es una llamada que... Tú... Puedas hacer... Oh sí... Lo sé... No siquiera soñarían... Dar luz verde... A una jugada... Sin tu expresa aprobación... Primero... Ja... Solo... Decía... Siempre vas a la mesa... Para... Algunos de los... Deparados... Cultures... Que... Orden dinero... De capital... No solo sus padres... Estás usándolos como... Un conveniente ejemplo... He hecho que haya... He hecho que haya... He hecho que haya dicho conveniente ejemplo... Después de estos tres puntos... O sea que hayas incidenciado un rato... No me está dando una buena sanación... No me está dando una buena sanación... Entonces... ¿Por qué me dices? Que es lo que... Realmente he hecho... Para explicarme... Todo eso... Igual que a mí... Absolutamente... No desperdiciaré... Más de tiempo... Superbassonky effects... El cambio de vibra... Con la música... También... Podemos ver que... Tienes... Debes tener... Mucho que atender... En los... Geopolíticos... Preocupaciones... De magnitud más grande... En mi molesto... Pequeña... Encuentro para el aporte... Entonces... Si hay... Directo a la persecución... Jesús... Primero... Le voy a mencionar... Que... He estado dividiendo... Adquisiciones... Por todo el último mes... En dos kruppnas... Y así es... En verdad... Assets... Duros... Si antes sabes... Assets... Por supuesto... Son... Todo el valor... Dinero... Stocks... Lazos... Deudas de propiedad... Es cuidable... Por otro tipo... A veces no puedo decir... Si es que... Está en la guiante... Si es que no he presionado la tecla... Los assets duros... Están ahora... Bajo dirección de control... De la organización... Jubilife... Como... El dinero... De una de las cuentas bancarias... O... Las propiedades... Están... A mano... De uno de estos miembros... Y ofrecidas... A la organización... El total de assets... Ahora está... Valuado... Por encima de 200 billones... A madre que parió... Ni siquiera sabía que había tanto dinero en el mundo para empezar... Este BSA... Cantina de dinero más grande... Más de la mitad... Al menos de cantidad de dinero en el mundo... Mersión... ¿Correcto? No es tan... Malo para un mes de trans avanzado... Y pensar que en cuestión de 3 meses o 2 o algo así... Creo que 3... Pasó de ser años que ni IKEA podía pagar... Una renta... De una... Chica... Adulta... Joven... Deprimida en su habitación... A ser la persona con más dinero en todo el mundo... Con un... Seguimiento... Prácticamente... De secta... De culto... De miles de millones... De billones... Incluso... A través del mundo... Yendo pie a pie... Con el gobierno de Estados Unidos mismo... Parece que se está metiendo con otros gobiernos ahora también... Es salvaje el crecimiento de esta mujer... Que se me hace que fuerzas externas también le han estado ayudando con ello... Por eso es que... Me imaginé que del todo lo de Riotus... Y todos los Wimsify... Y su cultura extinta... Se me parece que no es algo de su imaginación... Sino que es algo que sí existió... Es iconoides al menos quiero decir... Si... Descanso... A través del reloj Francis... Para su... Más... Real... Si... Te preocupa... Pero... Aún... Buen... Una... Algo bueno... Debería decir... Pero se pone mejor... Los soft assets... Los defino... Como técnicamente en esta posición... Son assets que no están controlados por gente de afuera... Que sucede que... Están en serio... Comprometidos... En plan... Un compromiso en serio... Con nosotros de alguna forma... Eso quiere decir que... El evento se convierte en necesario... Si es que... Hay una gran probabilidad que los assets... Pueden ser transferidos a nosotros... Naturalmente es... Más difícil... En tener un tal y concreto... De estos recursos... Pero... Mi estimado... Es... De estos... Total globales of assets... Es de... 1.5 trillones... Había leído... Por encima... Billones... Pero no... Trillones... Eso es... Más que todo anterior... Incluso... Eso es... Mucho medio dinero... Si lo ves... Resulta que es mucho más... Fácil... Mover... Esta cantidad de dinero... A través de lo que creerías... De lo que apenas hay... Algún verdadero... Huella... Nuestro movimiento... Si queremos sinceramente... Transferir todos... Stocks... De... Un... De una fuente... De nuestro portafolio... Es sólo... Asignarlo a uno de estos miembros... Más que... A la formal entidad... Jubilite... Que ha sido... Que es fácilmente seguida... ¿También estamos... Contando propiedades... Ocupadas... Como... Assets duros? Eso es... Alguna... Casa vacía... O edificio... Con fuerzas... Que hayan sido... Perturbadas... O... Algunas autoridades... Que hayan sido consideradas... Muy difíciles de reclamar... Por ejemplo... Tenemos... Jubilites armados... En estaciones... De miles de... Hogares de verano... Vacíos... En... Martha's Vineyard... Simplemente... Esos son millones de dólares... De valor en propiedad... Y si quieres hablar del valor de la entera isla... En la cual estamos... Cosas... Así... Toman lugar... En todas partes del mundo... Debería decir que... Hace... El de mantener cuenta... De cuánto estimado tenemos difícil... Como sea... Creo que encontrarás... Figuras muy... Duras... Ser bastante... Reclenables... Y... Toda la gente... Que... Comprometiste... Todas cuantas de trillones... Tienen... A ser suaves... Tienen... Todas las personas... En todas partes... Tuve empezó... Por... El... Poner en el blanco... En la mira... A los puntos de presión... Más obvios... De la economía americana... Las grandes... Fuentes... Las grandes... Firmas... En las cuales poner dinero... Bancos... Y cosas así... Pero lo más que empezaba... A... Delegar... Las principalidades generales... De Francis avanzado... A través de mis networks... Lo más que las personas... Empezaban a improvisar... Con blancos... Mucho más entidades... Y poner en blanco... Mucho más entidades... Ahora hay miles de... Operaciones... Jubilite... Trabajando en esto... Están escuchando las marcas... De las grandes compañías... Amazon... Exxon... Facebook... Mucha gente en Facebook... De hecho... Yendo a Zuckerberg mismo... El cual... Lo cual... No importa... Que... Ponga... Unas... Gran cantidad de... En blanco... No importa mencionar... Que me... Da cierta... Cantidad de orgullo... Ah... De... De hecho... Realmente... Créeme... Super Conquifex... Tenemos... Este... Tío... En las fuerzas... Bien... Suena como que... Podría venir útil... Oh... Créeme... Ingrito... Resulta que... Ah... Eso explica porque... Su social media... Por ejemplo... Puede seguir creciendo... Sin que lo cierren o algo... Por... Controversiales ideas políticas... O yo que sé... Resulta que... Comprometer... Los recursos... De la infraestructura humana... Infraestructura de recursos humanos... Es... Simplemente... Una mayor corporación... Que carga mucho más rango de beneficio... Que simplemente incrementar... La facilidad financiera de este movimiento... Jalar las cuerdas... En las gigantes... Controles de narrativas de social media... Más fácil... En una... Energía gigante... Influencia... De la política... A su ventaja... En... O una... Gigante en detenimiento... Bueno... Puede cambiar muchos corazones y mentes... De la forma... O no así... A menos que... No se está llegando aquí... He estado... Muy... He estado muy... Bien... Viendo a secretaria... Abelpai... Tomando por sí misma... La cosa de aprendiz avanzado... Me parece... Muy... Bien... Muy... Feliz... De ver a secretaria... Abelpai... Tomando por sí misma... Las cosas de aprendiz avanzado... Totalmente... Sin instrucciones... Sin... Ningún... Guío... Por encima... También... Sin incluirme en el loop... O coordinar... Mis networks... De alguna forma... ¿Estás hablando respecto a las cosas de K-pop de Abby? Sí... Sí... Su... Excelente trabajo... Con el grupo que ya no... El cual es el mejor ambiente popular... De alguna forma... Utilizar... El mundo... El estatus renominado de mundo... Que ha conseguido a través de su visionario de trabajo... Y su visionario de trabajo... Ha convencido a los miembros de la banda... En estar metidos en Brancus... Y comandar las compañías de detenimiento que tienen... En contacto con ellos... Sí... Sabía de eso... Esta compañía... Hizo... 500 millones... En ganancias el año anterior... Y aún así... Debido... A la forma en la cual... La secretaria... Ha ido a través de esto... No ha comprometido... No los ha comprometido... De una manera que su organización... Que le permita... A su organización... El... Dar alguna ganancia... De la compañía... Eso es por lo cual... Es tan importante... Para... Para... Para eso... Metidas en Brancus y avanzado... A materias aconectadas... Con Minas de War... Estudiarse los beneficios... De cada operación... Entiendo que... Ese... Era un proyecto... Mascota de ella... Porque... Admira esos... Particulares músicos... Sí... Lo era... Creo que... Solo estaba yendo por ahí... Estoy impresionada... Que... Consiguió que realmente... Estén en ello... Todavía estoy... Nada... Pero... Más que respeto... Para la Secretaría... No creo que ella... Los comprometió... Aún así... Creo que... Solo está haciendo... Su propia cosa... Como... Tener control de sus... Propias... Cosas... Y va ideando... Con algunos... Mismos... Antiimperialistas... Y cosas... Que hacemos... Creo que... Avisel ha estado teniendo... Diversión ayudándolos... Y... Seguramente... No hay... Daño en tener... Un poco de diversión... En todo esto... Para que es lo que... Es el praxis... Después de todo... No es así... Pero también me pregunto... Que exactamente... Utilidad... Establecer... Nuevos... Perfiles... Salto de contacto... Sin ninguna intención... De explotarlos... Ahí jamás... Dejarías eso... Precisamente... Por lo cual... No puedo evitar... Presumir que... Diría que no se metan... Con la operación de Abby... A menos que lo cuestionen... Primero... A menos que lo pregunten... Primero... O sea... Como mencionaste... No tenía ninguna instrucción... Ni ninguna indicación... Ni nada... Y simplemente... Lo hizo porque quiso... El... También porque... Obviamente... Los Almir y todo eso... Diría que no se metan... En hacer algo... Que tenga que ver... Con su operación... Si es que no lo van a preguntar... Primero... O sea... No creo que... Gen lo permita... Pero... De todas maneras... Bueno... Considerando su rango... Y la influencia que mantiene... Y el ejemplo que podría estar poniendo... No puedo evitar sentir que... Por más que... Ame... Todo lo que haya contribuido... Para este movimiento... Quizás... Alguien podría ocupar su posición... Quien... Simplemente contribuye un poco más... Al movimiento... No va a sacar a Abby... De ahí... Definitivamente... Quiero decir... En términos de... Mejorar... Línea... Debajo... Alguien que... Ayuda a traer... Un fuerte retorno financiero... A todos estos esfuerzos... Avanzados de Francis... ¿Sabes? No vamos a cambiar... A Abby... Su posición... No... Si... Lo que ya aprenden... Si... Quiero decir... No estás... Mal... El tipo de persona que le escribes... Podría objetivamente... Ser un mejor encaje... Para los números... Eh... Ah... Para el punto de... Número 2... Ni que ya puedo discutir con ello... Este... Está en serio... Si... Todo lo que dijiste honestamente... Suena como... Malgrito increíble... En la internet tradicional... Trabajo en un mes... Que nos siguió más dinero... Llegando... Desde que pensé que podíamos tener... En como años... Creo que lo sigue sentido... Eh... Creo que es lo que hace esto... Una completa pena... No depende de qué... Cinemática... Posiblemente... Ive... Si no vas a mencionar absolutamente nada... Respecto a ella... Siendo... No tienes que hacerlo tan dramático... ¿Ok? Va a ser lo mismo... 40.000 veces con otro episodio... ¿Verdad? Ya... Ya... Ya puedes par... Ok... 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 Ya... Ya... ¿Ya no? Ok... Ok... ¿Qué estás haciendo? Vas a dejar de mover el arma Esto va a ser intimidante A ser gracioso Deja de mover tu arma, ¿quieres? No lo va a matar Me quedo de acuerdo de que hay una escena en el trailer que no ha aparecido Olvídalo Ok, ya puedes dejar de mover ¿Estamos viendo la velocidad de la luz o cómo es que sigue cayendo? ¿Pero dónde está la escena de la...? Ok ¿Pero dónde está la escena de la foto de ambas? Esa escena no apareció ¿Vas a explicar? ¿Por qué? ¿Tiridores que tiene proyectiles? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hossi nos engañó en el trailer, ¿verdad? Porque en el trailer hay una escena que aún no había aparecido, donde si justamente está haciendo eso con las pistolas de moverlas, pues puede hacer como algo falso de dispararle y realmente no le dispara, y de tomar una foto donde ella le está apuntando con la pistola. Bueno, si te lo han hecho, esto es lo que iba a pasar. Como estaba bien el trailer asumí que iba a ser en plan de si, hacía eso y todo eso y demás. Pero después lo hacía como falso o algo así. Yo qué sé, le iba a decir que sabe quién es o algo así, pero que por su gran trabajo y demás. Asumí que iba a hacer algo así... no sé... no asumí que él iba a matar. Siento que Josie puso voluntariamente el trader. ¿No han explicado nada de esto? Supongo que sí. Entonces, creo que deberías haber vivido lo que pasó hoy. ¿Aps? ¿Abi? ¿Mmm? Capuyas, ¿están intentando tener una conversación normal con una persona normal? Increíblemente, había pasado todo el día. Con muchos rabos payasos besándome en el trasero, así no voy a sentir como que estoy perdiendo mi mente. Sí, lo siento. ¿Suelves tiene medio una importante conversación? ¿Es ese tío de K-Pop? Sí. ¿Cómo es que he estado yendo con él? Muy bien. ¿Aún me sientes surreal ser capaz de hablar en términos con uno de mis hijos? ¿Ya son así? Creo que me puedo identificar. Quiero decir, con él, no contigo, ¿no? ¿Lol? Me siento como que algo, como si alguien me dijera algo respecto a cada día hoy. Ah, sí. Ah, sí. Creo que ultrapersonalidad es algo, bueno, es una cosa poderosa. La pesta de hecho, pero sí. Entonces, ¿estás explosionando esquemas con su cara? ¿Con el tío líder? Bueno, yo... sí. Me quedo de cuenta que si es que mataste a Jokulain... Nunca vamos a ver si es que simplemente cambió de idea por completo. ¿Y si era legítimo lo que estaba haciendo? ¿O qué cosa? O sea... ¿Era legítimo su cambio de mando y ahora apoyarte? ¿Era un plan que estaba haciendo para... En... Después el... Engañarte o no sé? Porque el tío líder está haciendo un muy buen trabajo. A menos que allí haya metido algo que se termine detonando a sí mismo el plan y se caiga encima. A parte de hecho, estaba haciendo un muy buen trabajo. Y si la has matado... De un final de chance de explicar o nada. Ahora no vamos a saber qué demonios. Ehh... Creo que... LOL. Creo que... En este punto... Simplemente estás olvidando tus nombres a propósito. Quizás deberías de... El cortarlo. No, 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 soy verdad. ¿O serías? ¿O dirías cuando la gente... Tenía este nombre mal? Bueno, sí, lo hice. Hasta le cambié mi nombre y... Dejó de importarme. Quizás deberían de... Tener nombres... Cooles para sí mismos como yo. Lo tiene. Cuando... BTS está empezando... Namjook solía... Llamarse a sí mismo... Monsterra. O que no es esto. O no importa entonces. El más. Entonces lo tienes... Hi-jackeado... En su... Label... Recordable. Que es lo que viene. ¿Más Francis? Sí. Estuvimos hablando respecto a... Unas pocas opciones. Es lo que tiene influencia que puede tener... Cuando sucede... Eh... El que puede pasar en su propio país. Posiblemente... Más de la que se viene aquí. Pero así, claramente. Soy la anti-hérea americana... Culto figura o algo. Es un enemigo. Pero... El número de enemigo... Uno... Pero la enemiga número uno... Para el estado. Esos... Tíos... Están... Eh... En verdad. Son tan benignos. Que tienen mucha más... Energía... Para amenazar... A alguien. Pero... Me alegra... El... Ver... Que estás ayudando... A... A armar las cosas así. No estoy... Intentando armar nada así. Solo estoy... Feliz de... Verlos tomar control total... De sus destinos como artistas. Entonces... Apenas estoy siquiera haciendo... Algo para ellos. Es todo lo que ellos están haciendo. Realmente. ¿Qué les pasa a ti? ¿No has hecho... Caminos internos... Con la gente que ha migrado? Vi... Que... Pos... Ahora... Podemos ganarles un... Jubilee. ¿Correcto? Estoy seguro de que... Parece... Eh... Eso... Es lo que parece. Tiene... Algunos nuevos tatuajes de payaso y todo. Meditamente salvaje. Entonces... ¿Por qué no... Lo acaso de contacto? No puedo. Solo me avergonzaría a mi misma... Y... Iría a modo Fanger... Que es... Como si hubiese con él. Eso... Volaría a todo mi entero... Rollo místico. Eh... Además... No creo que pueda estar en... Buena conciencia... Arrastrando a pos más profundo de este desastre. Eso posiblemente destruiría... La vida de favor hombre. No digo... En... Y te expresaste... Con él o nada. Apuesto a que le gustaría... Oye a ti. Sé que... Esto es todo... Loco y muy serio. Y cosa muy seria. Pero... Aun creo que deberías intentar... El... Ponerte... En el vídeo original... Cuando puedas. Y sabes intentar el tener... Algo de diversión. ¿Diversión? ¿Diversión? Sí, correcto. ¿Cómo puedo pensar sobre esta diversión? ¿Sabes lo que tuve que hacer hoy? Sí. Ya intentaste pronotarme. Mmm... Si intentaste pronotarme. Y estoy intentando mantener mi mente ocupada... Así que no... Iba por el pensamiento mucho. Estoy segura de que tuviste buenas razones... Para guiar... Con Joker de esa manera. Estoy intentando mantenerlos todos vivos de aquí. Y eso era posiblemente significaba hacer decisiones duras. Pero lo que sea... Como esa... Como... De esa evidencia. Eso realmente... Me tiré a siquiera pasar el proceso de ello. Así que... Desifré... Maleramente de mi misma zona. Lo sé. No quiero... Empujar en tu cara. Ni siquiera... Te conté el proceso de ella. Porque no quería que estuvieras molestar. ¿Cuéntame qué? Hace un mes... Desifré... Que era una de las chicas... Que... Aterrorizó... Tan... Que... Terrorizó... O sea... Que me causó terror... Así... Después de mi breakdown... De esos cuantos años... De alguna manera... Escaló... Toda la escalera... Con un payaso... En cubierto... Oye... Es realmente de miedo... No... Creo siquiera... Que haya tenido un problema conmigo... Después de todo ese tiempo... Dudo que... Siquiera... Creía... En... Cualquier cosa... Jamás de ello le importó respecto a mi problemática original... Por la cual fui cancelada... Solo... Disfrutó... Usarme con excusa... Para botarme basura... Entonces... Vi una chance para ser envuelta en algo... Cool... Y esa es importante... Y la tomó... No estaría sorprendida... Si su juego... Largo era... El... Poner un arma... En mi punto... No solo... No solo en el tuyo... En plan... El... Poner un arma en mi posición... No solo en el tuyo... Solo... No le dije... A... Nadie... Que sabía... Si podía mantener un ojo cercano a ella... Eso fue muy listo... Y me pregunto si de hecho que la haya matado entonces fue... O por lo que acabo de mencionar... O... Porque ya estaba... Empezando a sonar como que quería tensionar... A Abby... A ver... Se ha terminado... Si... Pues tengo que ser más cuidadosa... Que... Un maldito choque de trenes... Todo esto... Cualquiera... Podría ser cualquiera... Realmente... Hulda mía... Construir una organización... En la cual la definición... Deja a sus líderes... Conseguir quien quien realmente es él... Solo necesito... Un... Anillo... Más... Rigido... De todo... Lo tengo todo... Muy sloppy... Ahora la pregunta es... Quien va a ser... El o la que dirija... Ring 3... Supongo... O quien mantenga las operaciones funcionando y demás... Y estoy segura que lo vas a descifrar... Ya hemos... Pintado nosotras mismas... En una esquina... Aquí... No hay mucho peligro... Y podemos... Y podemos... No podemos realmente ir en reversa... Así que... Espero que... No te preocupes... Simón de mí misma... Estas situaciones... Si, estoy bien... Solo estamos viviendo esta noche... Aquí... ¿Quieres un poco? No, no, gracias... Estoy... Bien con el vino... Realmente... Debe estar... Tapeando... En las... En las... No sacas Drex ahora... ¿Qué tanto es la botella? Ah... Un... Un... Par de cientos de dólares... Creo? Ah... Eww... Es... Oh... Esa es la... Esa es la... Cosa horrible... Deberías de... Simplemente ir por el rancho... Y... Tomar un... Vaso... De... No voy a tener citado el último... No... Es... Está... Bien... De todas maneras... Desde cuando empezaste a... Blasearlo... Eh... Te hace... Eh... Como un... Pillón... De... Veces de hierba... Empezaron a... Esmuglarse en esta isla... Espera que... Eh... Blazing... Es... Es en plan... Consumir una drum o algo... Supongo... Es de que un... Billón de hierba... Empezó a... Quedarse... Em... Está aquí en la isla... Veces como que... Mucha tierra está siendo adaptada... Para... Farmerar hierba ahora... Es cool creo... Nuevos Quincyfy... Necesitan una economía después de todo... Suena como una buena manera de exportación... ¿Tienes alguna orden de gente haciendo eso? Jaja... No... Solo... Muchas... Cosas... Un poco suceden ahora... Apenas tengo... Que hacer algo operacional... ¿Excelto presidir sobre... La ocasional ejecución de Pegaso? Si... Esperemos que... Ese deber se mantenga MUY ocasional... No lo sé... Mi lista de Hater es bastante... Larga ahora... Por favor dime que se está poniendo... Bueno ya puedes borrar aún... Entre la Hater supongo... Que... Respecto a... Hacer más ejecución de Payaso... Si... Estaba hablando... Mi lista... Eh... Me sacó... Real de hecho... Pensé que sabía sobre esto... Si... Ya sé... Estaba esperando que... Dejase... De... Ehm... Ehm... Esperaba que simplemente dejase... De mantener el rastro de ellos en algún punto... ¿Ole está manteniendo? Bueno... Me decían si... Simplemente hay... Muchas malitas personas... Que están a por nosotros... Gente realmente mala... Y si quieres... Simplemente... Haters viejos... Como... Yokuline más... Estoy traqueando... A... Gobiernos sucios... Y gente de media también... Muchos tipos cooperativos... Tios horribles... ¿Sabes? Me sorprende que la CIA... Se siga refiriendo... A Candice como Yokuline... Aún después de... Aún después de... Haberla... Matado y considerado como una traidora... Y que no se decía por su nombre... Ahora... No es que está yendo... Por su filosofía... Te va a enojar... Porque aún... Lo considera como su nombre ahora... En realidad... En realidad... Tiene un significado su nombre también... Si lo entiendo... Son todos terribles... Solo... Creo que esta... Esta cosa de Hitliss... Es realmente... No sano para ti... Como psicológicamente... Te hace realmente paranoica... Y me preocupo... Y estoy preocupada de que tú... ¿Qué? ¿No te ha sido verte... En tan espiral... En un lugar oscuro... Que hizo que empezaras todo esto otra vez? Estará bien... Sé que... Me quejo respecto a cosas... Pero me siento... Mucho mejor de lo que algunos dicen... Todo tiene un propósito... ¿Verdad? No necesito el... Tener problemas... Con mi dirección... En la vida... Lo que estoy intentando cumplir... Lo genial y todo... Y sé que es mucho más... Lista que yo... Y algunas veces... Se siente... Loco... El personar... Cosas que sonan como... Arámentos básicos... Pero... Todas estas... Listas de gente que mantienes... No es el tipo de... No es eso un poco lo que los Instagram hacen... Como ante el resto de toda la gente que... Uh... Toda la gente que... No les gusta que hacen... Que son... Expendables... ¿Qué es expendables? ¿Que puedes sacar dinero de ellos? Es una acta bastante medio dramática... No estoy poniendo en una... Purga... Masiva de haters... O anti... Si es que sé lo que estás... Comentando... Solo... Porque... La mayoría de... Esos... Manitos capullos... No valen... Siquiera de energía... Correcto... Si tú dices... Pero espero que... No te importe... Si es que... Mantengo... Jalando... En cualquier forma que puedo... Uh... En plan si sigo... Lleno de la versa... De cualquier manera que puedo... Siempre estaré aquí para ti por supuesto... Pues si me hubiera estado considerando el... Desactivar... Mis cuentas... Ocho de media pronto... ¿Esto se vea respecto a eso? No... Solo... Es algo sobre lo que he estado pensando... Estar un poco más distante... De todo... De mantenerme misma sana... Gente... La verdad... Como tu resignación... Formal... De tu posición... Era caer en el comando... Así... Alguien... Podría... Deciditar llenarla de vacío... Si es... Y tú eres la única persona... A quien puedo confiar... No sé... Solo estoy realmente... Batallando con ello... Quiero... Sigue apoyándote... Solo no he decidido... Que es lo que quiero hacer... Bueno... Entonces... Voy a... Y hacer... ¿Qué piensas? Daré a... Kpop Monster... Mis saludos... Ok... ¿Qué está pasando? Mientras Abby... Habla con su... Amigo... Que una vez... Era más sí mismo... Después de un monstruo... ¿Tuvieras el espejo... De... Su vieja amiga... Que esté por eso... De convertirse a sí misma... En uno? Bueno... Las cosas... Lo que está pasando... Constantemente... No puede ser fácil... Empezar a sentirse... Puede ser fácil... Empezar a sentirse... Alormecida de facto de ello... Lo que sería... Es una buena idea... De reflejarse en ciertos... Verdades surrales... Ahora y siempre... Como... Como... En el... Como quizás... Se siente bastante... Arruinado... Que tu... Colega de vino... Se esté sincerando... Respecto a... Remarcas... Cuidadosas... Respecto a... Convertirse... En... Joseph Stalin... Es ridículo... Por supuesto... Si... Muchos revolucionarios... Después han... Probable de éxito... Después de probable de éxito... O... Que tienen la canción de Sirena... De Sinato de Masa... Pero... Sabes que es tu corazón... Sabes de tu corazón... Que tú eres distinta... Como has estado más segura... Respecto a... He estado haciendo esto... Por todas las razones correctas... Y... Quien sea que haya intentado convencerte... De algo distinto... Posiblemente... Es de repentina... Estoy asustado... De que es lo que estás pensando... Estoy asustado... Confío en Jen... Pero estoy asustado... De que es lo que estás pensando... Ok... Tu madre estaba ahí... Un... Urgente... Artículo de noticias... Está... Apareciendo en tu teléfono... Nada... Buena en tu teléfono... A menos que sea... Altamente relevante para tu movimiento... Los fans y miembros... Que de tu organización... Siempre están... Se han besado pruebas... A impresionar historia fuerte... Y siempre te ponen nervioso... Cuando eso pasa... A grandes historias... Siempre te ponen nervioso... Cuando eso pasa... A grandes historias... Realmente sienten... Como que son buenas noticias para ti... Y esto simplemente no es una discusión... ¿Qué es eso? Aparte dicen que los padres... La mansión de los padres ya había sido explotada... Ambos... Estamos viviendo muertos... Pero no hay ninguna comunicación oficial de sus muertes... Pero no necesitas confirmación... Sabes que están muertos... Tu gente hizo esto... No hay otra explicación... Y... No lo hubiesen hecho si no fuera... Si no estuviesen... En el blanco... ¿Qué? ¿Si no estuvieron seguros que... Los blancos no estaban... Dentro... En ese momento? Tienen enferma... Esta fue Jocelyn... Tuve que haber sido ella... La que apoyó a Dios Verde... Las órdenes detrás de tu espalda... Antes que muriera... Cuando... Cuando... Cuando ella flotó la idea de ti... Eso no fue hipotético... Las órdenes ya habían salido... A medición... Es lo que estaba pensando... El momento que te lo dijo... No lo está insinuando... ¿Tienes miedo de ir de vuelta... Y romper las noticias... Sabes? Noticias de... Como romper las noticias... De hecho... Exacto... Consigualmente... Ni siquiera necesitas hacerlo... Y ella debe haberlo visto en mi teléfono ya... ¿Qué es lo que tienes que decir? ¿Cómo puedes explicarle esto? Ese es... Tipto de fuera de baño... Tomas imposibles... Pequeños... Pasos... De vuelta a Living Moon... Quizás... Si caminas más bien en tu siguiente... ¿Puedas simplemente jamás llegar? Ok... Lo siento... Estoy ok... Una... Parte de mi siempre he sentido... Lo que sería llegaría... No se suponía... Que... Aun así... Fue Joculine... Ella mencionaba con respecto a ello... Pero no tenía ni idea... Que ya había puesto esto en movimiento... Sin decirme... Y creo que... Lo maté antes de tener la chance... De revertir las órdenes... Fue mi culpa... No... Es... Mía... Fui... Con todo esto desde el principio... Y solo... Seguiendo... Pude haberlo detenido en cualquier momento... Pero... Disfruté... De ello... Tanto como tú lo hiciste... Finalmente... Siento como que... Estaba reclamando... Parte... De mi alma... Por... Engañarlos... La parte que... De mi... Que se benefició... De todo su dinero... A expensa de otros... ¿Es verdad que le podíamos usar su dinero... Para hacer la diferencia... Podría hacerme sentir mejor... Pero... Fue muy lejos... Todo esto... Quiero decir... No eran... Buenas personas no así... Sé que no lo eran... No fue su culpa así... Tenía... La mala sensación... La mala sensación... De que esto... Iba a pasar al final... O sea... Tenía la mala sensación... Desde el momento que Jokulan... Lo insinuó siquiera... Que no era nada hipotético... Que si había mandado a matar a sus padres... Pero... Solo... Hicieron mucho dinero... Y... Pasaron mucho tiempo... Con la gente correcta... Ollendo a mucha basura... Y fueron... Y... Son... Familia... No... Quería esto... Realmente hablando... Sé que esto se siente realmente pesado ahora... Pero tienes que acostumbrarte a ser... Libre... Ah... Pero te acostumbras a ser libre... Tus malos padres... Estoy segura que se sentirá... Liberador después de que dejes que pase un poco de tiempo... Eso... Siento que es un poco sensible decirse... Si... No... Creo que sea una cosa buena que decís justo ahora... Pues estoy muy triste para estar molesta por ello... Es el momento que estaba pensando... Tengo que desactivar mis cuentas... Estoy segura que seas capaz de encontrar a alguien... Que no sea... Una... Traidora para ayudarte... Con esto... Un... Te voy a seguir... Por todo el camino... Porque te amo... Pero hay ciertas cosas que ya no puedo hacer... Eso ya es más de la mitad de la... Eso ya es... Mucho más de la mitad... Del daño psíquico... Forzado... Sentimiento de... Rompir el corazón... Deja un vacío... La ira... Lo llena... Tan rápido... Como usual... Primero decías de ti misma... Sabías que... Yo quería una traidora... Pero... La mantuviste... Por ahí... Por el mes completo... Dejándola jugar sus juegos... Mientras que... Consumía tu tiempo... Esperándola por el momento justo para ponerla abajo... Si solo... No hubiese sido tan... Lenta en eso... Pues te había jalado... El castillo... Semanas antes... Antes de que tuviera chance... De que se deje llevar... O pudiste... Simplemente haber disparado... El día que encontraste... Efecta su traición... Pero... ¿Por qué deberías estar molestando... A ti misma? Ella fue la que mató a los padres de Abby... Ni ella fue la que te canceló... El... Tirarte a ti misma... Abajo... Por ser lenta en ello... Simplemente... Poner las manos de la gente así... No es... Es... Dejarlos ganar... No... Ella es la que merece toda tu vida... Todo el mundo... Le gusta... Mmm... Todo el mundo como ella... Me dice tu vida... Y quizás inclusive... Más que sobre eso... Quizás todos merecen... Lo que... Yocula intuó... Viniendo... También... No estabas diciendo hace unos cuantos momentos... Que no ibas a caer en... Un misillo colectivo y todo eso... Pero no puedes empezar a pensar de esa forma... Recuerdas exactamente lo que Abby estaba diciendo... Luego de tu vista de haters... Respecto a... Lo que te podía llevar... Estás... Mmm... Ya le has... Hecho... Mucho daño... A este punto... No puedes... Dejarte a ti misma... El... Ponerla... A través de mucho más duelo... De lo que... Ya la has forzado... No sabes... Cómo serías capaz de vivir... Contigo misma... Si es que... No sabes... Cómo serías capaz de vivir contigo misma... Si es que lo estribieses... Se exhausta... Dices a ti misma... La misma cosa... ¿Esto diciendo a ti misma... La mayoría de las noches... Cuando te estoy orientando a dormir? Todos estos problemas... Posiblemente... Van a parecer menos insanos... Y... No resolvives en la mañana... Jamás... Es correcto... Obviamente... Pero estoy diciendo a ti misma... De todas maneras... Como... Un Lulavai... Confortante... ¿Otro sueño místico? Dos capítulos consecutivos... Con sueño místico... Es extraño... Ok... ¿Qué es eso? Ah... Ryotus... Ok... Ryotus... ¿Si? No te vayas... Necesitamos hablar... ¿De dónde podría ir? ¿Y cuando te sientas... ¿Y cuando te sientas... Conocida a sobrevivir... Siempre estaré... Aquí contigo? Quiero decir... No te desaparezcas mentidamente... Necesito más respuestas... No... Necesito ayuda... Solo soy... Solo no estoy disponible... En el momento que despiertes... ¿Tu tiempo conmigo... Únicamente... Se escapa cuando desperdicias? Necesito saber si es real... O si solo estoy... Perdiendo la cabeza... Si fuera el momento de tu imaginación... ¿No podías simplemente decir... Sí... Soy real? Tus instintos de subconsciente... Insisten... En mi realidad... A través de esta mentira... Lo cual te continúa... Engañando... Y si fuera real... ¿No podías simplemente mentir... Respecto a yo también? ¿El plantar semillas de duda... En tu cabeza... Respecto a origen... Y tus ideas... Que estás compartiendo con el mundo? Eso solo suena como... Basura elegante... Una manera basura elegante... De decir que quizás... No puedo confiar en nada... De lo que dices... Pero quizás no puedes... ¿No sabías ya eso? ¿Por qué no le pides confirmar... Algo para ti... Cuando la mera acción de confirmación... Podría ser parte de la decepción? ¿Podría ser parte del engaño? ¿No sería mejor asumir... Que soy real... Y preguntarme... Esas cosas importantes que tienes? Entonces... Después que responda... ¿Estás libre de despertar... Y decidir... Con qué valor... Tomas esas respuestas... En tus siguientes decisiones? Ok... Eso tiene sentido... Agh... Ok... La última vez que estabas... Apareciendo respecto a tu... Insano imperialismo psíquico... ¿Estabas? Sí... Eso era lo que estabas... Lo que estabas apuntando... Entonces... ¿Cuál es tu pregunta? Me estoy preguntando si es que conforme... Si sufre más... Daño psíquico... Su conexión con Ryoto se hace más fuerte o no... Porque su primer sueño que tuvo después de... El estar cerca... De la mitad de su medidor de daño psíquico... Ya... Fue el del capítulo anterior... Donde lo puedo ver más... Esta vez parece aún una conexión más fuerte... Puede sufrir más daño psíquico... Así que no sé... Ni siquiera lo sé aún... Creo que estoy intentando confirmar... ¿Qué es lo que está pasando acá? Basada en la pronunciión de que esto es real... Como he explicado... No puedo confirmar si soy real... Mucho menos confirmar lo que acabas de preguntar... Pero puedo continuar haciendo lo que estoy haciendo... ¿No puedes hablar de ciertas posibilidades? Como por ejemplo... Como por si deberías que... No estaba... No fui siquiera el primer jubilí... ¿Cómo tu manifesto escribe? ¿Huh? ¿Estoy diciendo que no lo eres? Estoy diciendo que deberías de considerar las posibilidades que no lo soy... Considerando que fui una vez un miembro de una raza de gente... De un planeta muy lejano... El cual... No fue llamado Winsify... Que nunca había oído de los jubilítes... O siquiera... Tenía una afilidad por los payasos... Tío demonios... También considerar que... Fui visitado en mis sueños... Por... Un ser que... Se describió a sí mismo como el primer jubilíte de un planeta llamado Winsify... Y... Ella me dijo... Todo lo que te estoy diciendo... Eventualmente ella empezó a decirme... Considerar... Verdaderamente más profunda respecto a su realidad... Y empezó a preguntarme... Considerar que... Ella no fue la primera tampoco... Entonces vino con promesas... ¿Promesas? Eh... Husky se está marcando... Un Anjuhashi 101... Te está poniendo más confusa... Que la Remil... Para que lo analices... Y lo sobre analices... Y lo sobre analices... Y después veas que... Lo dejó... Dijo directamente muy claro al principio... Pero lo menos claro posible... Para que... Te venga con el plot... Y más adelante... No sé... Este hombre está haciendo eso... Me lo veo venir... A kilómetros... Prometió... Una gloria... Infamidad... Inmortalidad... Prometió... Una trascendencia... De la forma física... De estar... Más pegado... A mi planeta original... Y cultura... Prometió... Aún que... Me levantaría respecto a todo lo que... Una vez... Cumplí con la conquista de mi propio mundo... Y se aplicaría porque en el trailer... Se puede ver... Así también... Con los ojos completamente en blanco... Como si estuviera adquiriendo poder o algo así... Y... Bastante misma posición en la cual tú estás en este momento... Ahora que me doy cuenta... También... Había un momento en el cual... Abby estaba... Abby... Digo... En el cual sí estaba en el trailer... Como agarrando un planeta... Esa misma posición en la que Ryotus está ahora... Por los ojos en blanco también... Ella me dijo que había mucho más que descubrir... Si sólo... Perseveraba... Y conseguía hacer esta historia... Ok... Estoy intentando conectar mi pieza de teoría juntos... Se me hace que... Si va a terminar la posición de Ryotus... Y todo lo de Verdeus y de Sor... Y todo eso que nos vienen diciendo... Y todo esto escrito en minúsculas... Puede que sea... Si la que está diciendo todo eso de Verdeus y de Sor... Y demás... Pues se refiere a sí misma en el pasado... De otra forma supongo... Y que nosotros seamos de Verdeus y de Sor... En plan nosotros... Los jugadores... O lectores... No sé cómo definirnos... Ella será de los que Verdeus y de Ryotus... En ese entonces... Las decisiones que tomamos ahora mismo... Que ella está tomando... Ya le estoy armando toda la teoría de fin en mi cabeza... Entonces me está diciendo... Que eso es lo que está en tienda para mí... Si es que... Gano... No le estoy diciendo nada... Te estoy preguntando... Que... Te estoy pidiendo que lo consideres... Justo como ella lo hizo... Ok... Creo que entiende el juego que estás jugando... Y el como... Las... Reglas verbales que tiene... Por alguna maldita razón... Lo que sea... Puedo jugarlo... Ya lo has hecho... Y... Como la estoy diciendo antes... Ella se está haciendo muy bien... Entonces... Cuando ella te dijo esas cosas hipotéticamente... Que fue lo que hiciste... Continué haciendo lo que ella estaba haciendo... Pero... Sin importar... Donde las ideas se originaban... Creí que... Estaba siendo... Por el bien de mi mundo... Pero cuando continué con vigor adicional... Porque... Fue en ese entonces... Que empecé a creer... Que me estaba convirtiendo en parte crucial... De algo que tenía... Una significancia cósmica mucho mayor... Parecía para mí... Que estaba asumiendo... Un lugar... En el linaje... Inimaginable... De figuras... De consecuencias... Que se expanden por millones... De años... Y millones de estrellas... De las ideas... Creo que eso es... Un poco la motivación... Seguro... No sale como el tipo de idea... Que te motivan así... No sé... Es malito mucho... Eso resultante... No es tan razonable... Y es... Por lo cual... Mi predecesor... Sintió como que era importante... Me dejar la verdad para sí misma... Como especulativa... Y por lo cual... Estoy haciéndolo contigo también... Porque no había motivación... La cual pudiera realmente sustituir... El sentimiento de convicción... De lo que... De cual... Lo que estás haciendo está bien... Y ese sentimiento... Debe venir... De dentro tuyo... No de cuentos de hadas... De paz y infamidad... Bueno... Creo que lo que estás haciendo está bien... Pero es también... Realmente... Difícil... Y está arruinándome... Estás... Y haciéndome... Realmente triste... Todo el tiempo... No diría que fuera fácil... De hecho... Estoy yo al opuesto... Entonces como mi predecesor me dijo... Por eso no como que tienes... Has iluminado un fuego... De la misma forma... Pero suena como que ella... Ha iluminado un fuego... De la misma forma... Cuando te dijo... Todas esas cosas... ¿No te dijo... Que lo hicieras como... Extrador? Sí... Ella quería decir eso... Quiere decir que... Fui brutal... Eso no es lo que quería salir... Suena muy arruinado... Y suena como que... Ya estoy... Mmm... Y suena como lo cual... Ya me está preocupando... Y lo que... Abby realmente lo preocupa... Y... No creo... Que quiera ir nomás... Recuerdo cuando fue... Cuando tenía preocupación de mortalidad, sí... No siento... Nada pero simpatía... Por lo que estaba experimentando... Pero ahora son... Importancias muy menores... Comparadas con la gran escala... Con la cual estamos discutiendo... Debes entender... No como que intentas convencer... De ser mucho más... Dura respecto a esto... Pero quédeme tío... Ya... Estoy ahí... Lamenta no lo estás... Tío... He... He... He hecho manitas listas y... Acabo de disparar... Una chica hoy... Y ella mató a los padres de... Abby y... No estoy dando una lectura... Estoy... Pagándote un cumplido... Ya has venido mucho más... Lejos de lo que lo hice... En un periodo mucho más... Corto de tiempo... Que no te tomó... Me tomó muchos años... El apresar a todas las fuerzas de oposición... De mi planeta... Las vidas fueron... Perdidas... Si no tuviera un número... Has pasado los últimos meses... Buscando tu misión... Y ahora sí increíblemente... Estás en el precipicio de victoria total... Lo estoy... El hecho que el éxito está tan cerca... A tu alcance... Puede que no sea obvio para ti... Pero es muy claro para mí... Entonces... Si lo que estoy oyendo es correcto... Has venido... A mi sueño... Básicamente... Para finalmente decirme... Que tanto... Mejor en esto soy que tú... Eso... No es... No correcto... Luego también... Es tonto el ser sobre confiado... Y a un montón de las tontas... Asumir que el nivel de brutalidad... Que has infligido... Va remotamente el suficiente... Para completar tu misión... El retenerte... Ahora... Tu instinto de supervivencia... Y la vivencia que... Fluye... De año naturalmente... Podría ser un gran error... No sé si es que realmente... Quiero decir... Abby cree que simplemente voy a borrar esas listas... Ella no es la Supreme... Honky Flex... Tú lo eres... Lo sé... Hubieron... Muchos más que me... Que fueran opuestos a mí también... Sus métodos y motivaciones... Eran siempre las mismas... Eviculas... Celos... Conveniencia... Efectivis... Cuando tienes mucho dinero... No me acuerdo el nombre... Lujuria por poder... Siempre... Siem... Todos intentaban... Matarme... Eventualmente... Te lo prometo... En verdad... Todos intentaron matarte... Eventualmente... Te lo prometo... Entonces debería... Ajá... ¿Recuerdas... Quien escribiste en tu historia originalmente o algo así? Sí... ¿No recuerdas... Lo que hicieron para mí hacerlo? No hay nada más para mí que decir... Porque... Tú ya sabes... Esto es tan bien como yo... El momento que escribas abajo tus nombres... Ya van a estar muertos... Porque ahora que ves que sueñas de sangre en la nariz... Cuando te despiertas... Aún es momento de noche... ¿Qué tanto ha pasado? ¿No puede haber sido más que un par de horas? El sueño fue más intenso que hayas tenido... Tan intenso que estás sangrando de alguna forma... Sí... Otra vez... Y... Estabas hablando de tu teléfono... Tan fuerte que tu mano duele... ¿Pero qué? Parece que tu entrevista de haters... Ha sido... Copiando un mensaje... Mandado a Ringtree... ¿Hiciste esto cuando estabas dormido? ¿Hiciste esto cuando estabas dormido? Ha respondido... Con entendido confusión... Te estás preguntando cuál es el propósito de la lista... Y qué es lo que quieres que hagan con ella... Pues tú sabes que sólo hay una posible razón... Por la cual hubieses... Dejado caer la lista... Aquí... Inconsciente de otra forma... Entiendo... La decisión moral correcta... Que es realmente difícil... Bueno... La decisión... Moral correcta... Es realmente... Tan difícil... O solamente tienes más suficiente... Información disponible para decidir... Una buena amiga que te ama... Una chica que... Ha hecho todo en su poder... Para mantenerte... De... Irte por el mal camino... Y ofrecido... Como colateral... Fue su corazón... El cual se daría pedazo... Si es que cayese tan lejos... Pero hay otros factores que considerar... Factores que... Cualquier buen sentido... En los corazones de tus... Amados... Realmente serían capaces... De competir con ello... Hay un factor... Que es la inevitabilidad... Tu visión fue inevitable... Tu martilleo fue tomado... A los capitalistas... En orden de este planeta... Fue inevitable... Y también quizás... Fue inevitable... Tu levantamiento... Como Ryotus... Dijo correctamente... Esta gente... Lo trajo en civismos... Al momento que hablas el nombre... Con el sentido... Con el sentido... De ira... En el momento que ellos... Hablaron tu nombre... Con un sentido de... Ira... Disgusto... Debieron de haber sabido... Que estaban hablando... Con... Un... Un pacto suicida... Invitando... Invitando a esta... Inevitabilidad... En la cual... Ellos viven... Algún día... Inevitabilidad... Está definida... Por las fuerzas... Que van a intentar... Detenerte... Su fuerza... Está medida... En todo lo que... Se pone en el camino... De ser aplastado... De perdonación... El corazón de una amiga... Inclusive... La conciencia... De un host... O eso decir... El... Envase... Que se supone que... Delibere... Lo imparable... Justamente es lo que estaba diciendo... El hecho que dan este efecto en concreto... Se hace que... Jen está dejando de ser Jen... Tu conciencia... Puede hacerte... Sangrar a través de la nariz... Y girar tus... Nudillos... En blanco... Contra una pelea contra inevitable... La madre te parió... Pero... Justo como... Cada uno... De estas miserables... Bellitas ratas... Jamás... Ha tenido una chance... Todo se va a ir colguiendo abajo... De ahora adelante... ¿Verdad? No sé... 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 Se me hace que va a venir un... Un intermission así... Es un interlude... Un intermission lo mismo... Me estoy preocupando mucho por Jen ahora... Siento que Jen... Ya no es Jen... Literalmente siento que en este punto, Yen ha dejado de ser Yen. La situación con Abby también está simplemente muy mala, a ella no le va a gustar esto. Ella que ya se estaba saliendo un poco de plan, no le va a gustar para nada esto. Así que siento que todo eso está pendiente de un hilo a estas alturas. Y todo lo que Ryotus dijo sobre él no siendo el primero. Y sobre él está en una situación similar a la de ella. Se me hace que ella va a terminar en la misma posición que él. Y nosotros como lector de jugador vamos a terminar en la posición que ella está en este momento. No sé qué va a pasar con Abby ahora en lo que sigue. Pero la situación está yendo abismal. Y con la implicación que Yen está dejando de ser Yen. Que se me hace que cuando pierda todo el medidor de daño psíquico va a dejar de ser ella por completo. Como si ella estuviese muriendo y se dejando solo un envase para alguien con poder mayor, no sé. Esto es muy preocupante, pero estoy muy en esto realmente. Jamás, ¿verdad? Finalmente quitarse los guantes, quiero decir. Lo hace más real ahora. Como que si, ¿no es un juego? Por supuesto, jamás ha sido un juego para empezar. Siempre ha sido algo serio. Pero... La manera en la cual uno de estos Chaka Fox simplemente corren sus bocas, van con sus bocas. Jamás podía ser los sabidos. ¿Dónde creen que esto estaba yendo? ¿No me entienden que el hablar cosas así tiene consecuencias? ¿No es que la Supreme Honkifex no es simplemente una mujer con la cual esas ratas de enaje pueden tener líos? Ah, bien, pero me la suelto. Esa fue la cosa... Esa es la cosa sobre la cual tener opiniones horribles online. Una vez dejas de existir, ¿tus más opiniones dejan importar? ¿El FMO? Como alguien una vez dijo... Donde hay una persona, hay un problema. Donde no hay persona, no hay problema. Si eso tiene una razón cuando muchas personas desaparecen, muchos de esos problemas se van, ¿correcto? Malito apuestas. Malito apuestas. Ok, quizás deberíamos de hacer las cosas de la falsedicción otra vez. Es como ya vienes a esperar de mí después de todo. Cosa como tú. Odio el dejar a mis fans decepcionados. Caí tanto como odio dejar a mis antis fuera del Garfio. Así que, ¿cuántas de esas posibilidades están a Junctor, no sé qué es? No que nadie le importe, porque ya sabes que simplemente voy a bloquear las cosas otra vez. Pero, ¿vamos a estar de acuerdo en humorear el uno al otro una vez más? Espera, tengo un pensamiento llamado una purga de haters que acabas de ordenar como una de mi copulla. Uh, uh, gente inocente debe morir. Solo diría que alguna vez soñaste que tenías alguna suerte de trajeros duro y me llegando de vuelta a mami en su tumba, cómoda, me ve asustada que es. ¿Es algo que el mundo va a entender? O podrías arrozar tu destino. Date cuenta que hay muchos otros conquistadores grandes antes de esto que simplemente es lo que toma. Pero no a todos los gusanos que no tienen un simple precioso pensamiento más allá de momento que existe orden. Ah, elijas lo que elijas, de todas maneras va a bloquearse igual, así que... ¿El otro día lo sabíamos? Pues si ya lo sabía, todos lo sabían, ahora se ponen en cofre incluso, ¿ok? Sí, sí, ya sabemos el día, ahora, si eso es importante, es una historia, se va a ponerse y bloqueadas por número de su besor, y ese aún no es tú, ¿no aún? Estás muy benitamente cerca, ¿no, sí? Es como Ryotus está diciendo. ¿Estás realmente speedraneando esto? Volve tan rápido que ahí se siente como que si estás sobrecorriendo tu propia idea de detenerte, creo, y hacer decisiones reales. La verdadera edición va a aparecer al final, después de terminar el capítulo 9. Y ya es una vez descifres cómo hacer eso, finalmente puedes clicar. La pieza de misión que va a caer en su lugar, y el sucesor, la estatua del sucesor, en cual es que yo simplemente se queda corto de estar tan lejos, finalmente será tuyo, ¿no es así? La verdadera edición... Solo acabo de dejar caer toda la medida de cosas. No sé si. Ya me hago como sea. ¿Todos os ponen también? Si es que aún eres bien... Legitimamente ya no sé si es que aún eres bien... El nombre del capítulo diciendo Greenheart no me inspira mucho tampoco. Solo voy a dejar la necesidad de que empiece el diálogo esta vez. No voy a seguir de largo. Con diálogo no quiero decirle a un personaje, sino simplemente con la necesidad de que vea letras, ahí lo voy a dejar. Un mes después. Ok, esto es un mes después. Así que... Lo que sea que haya sucedido, la curva además. Si es que está en movimiento, Abby supongo que ya tiene que haberse enterado. Quizás no, no sé realmente. Esta es la pantalla de capítulos. Y solo quedan estos dos. La imagen del capítulo 9 es lo que me estaba refiriendo. Donde Jen ya se ve como Riotus. Siento que es muy spoiler y que esta aparezca. Al... Me entrego mucho que iba a pasar porque... Como mencioné antes en el capítulo 5. Gen lentamente está dejando de tener esas preocupaciones, esas consideraciones de empatía por otras personas y demás y todo eso. Se está dejando de preocupaciones humanas, por así decirlo. Inclusive como mencionó Riotus. Y como había mencionado... Gen en el capítulo 3. Que... Abby es la única persona que alguna vez le ha preocupado a ella. Y si está llegando a estas alturas inclusive. Está consciente que esto puede que le haga... Daño a Abby. Aún así lo está haciendo. Y que está trascendiendo ese tipo de preocupaciones. Y demás. Simpatías y todo eso. Me preocupa mucho realmente sobre si es que... Realmente aún es Jen a quien estamos viendo. O ha perdido por completo esa conciencia. Lo que sea que usted. Estoy más que a bordo con cómo va a continuar la historia. Me va encantando mucho esto. Por más que no sé a dónde se va a dirigir. Estoy teorizando pero no sé a dónde se va a dirigir. Estoy muy nervioso por lo que sea que va a venir después. Así es. CC por Antarctica Films Argentina